El kirchnerismo tiene que... hay que tener autoridad moral para criticar el republicanismo, la falta de republicanismo, ¿no? El kirchnerismo se encargó de correr a todos los jueces y fiscales federales que se metieron en causas sensibles para Máximo, para Cristina, para los kirchner en general, el fiscal Campagnoli, que lo corrieron de la causa Lázaro Báez, el juez Rafecas con la causa Vudú, el juez Bonadio con la causa Otesur, el juez Cabral, el juez Geminiani con la causa... con el tema del memorándum de Irán, el fiscal Gómez con Milani, el procurador Riggi... Ah, Riggi...